Presenta Pepsi, Pilsen y Gatorade Bienvenidos señores a una nueva entrega de TodoLigaTV La pelota sigue rodando, nosotros seguimos junto a vos y junto a la Liga Universitaria Te mostramos lo mejor de cada etapa y es momento de ingresar con todo el color de una nueva fecha ¡Suscríbete al canal! Fernando Cuquejo, director técnico de Forza Aérea, realizando una gran campaña en el arranque Fernando, bueno, gracias por estos minutos Una linda mañana, una gran oportunidad para seguir avanzando en este campeonato de buena manera como arrancaron Sí, el otro día se nos escapó un punto por lo menos, fue un partido parejo Una jugada final ahí que convierte CTM y bueno, son cosas de fútbol y a veces nos ha pasado al revés Y bueno, tenemos nueve puntos, veníamos primero, ahora estamos a segundos, a un punto primero O sea que la idea es seguir trabajando de la misma manera como logramos el ascenso el año pasado Y hacia donde vamos, que es tratar de intentar buscar el ascenso al lado Bueno, Pablo Brando, DT de La Blanqueada, realizando una gran campaña igual que el año pasado, un gran inicio de temporada Conocen y creo que conocen mucho lo que es la Divisional, una Divisional difícil ¿Eso les juega a favor verdad? Y en parte juega un poquito, no sé si a favor, pero los cuadros que vienen de la C, cuadros que vienen de la A, que usan de trampolín, la B como para subir rápido Se van dando cuenta que cuesta, cuadros como Jesús María, la Mene, la Blanqueada, el colegio O sea hay cuadros que hace años que estamos acá peleando y queriendo subir un escaloncito más O sea que el que venga no se lo vamos a hacer fácil Prepare yourself till I show you the end 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 Vamos a compartir con ustedes una charla que tuvimos con Federico Paz y con Eduardo Rivas Fue en Radio Monte Carlo, hablando de fútbol, hablando de la liga universitaria Acá está Bueno, minutos pasaron de las 10 de la noche, nos encontramos en CX20 Montecarlo con Federico Paz y Eduardo Rivas, que acaban de terminar su programa Deportes 930, así que muchas gracias por estos minutos Federico y Eduardo Es un gusto Bueno, Migue... Creo que sí, eso no, es un gusto Sí, también Migue se divierte mucho de noche, ¿tiene su gustito hacia este programa nocturno? Sí, lo decís que el nocturno es un programa de deporte, donde tratamos de informar y de darle a la audiencia las cosas que están pasando, pero a su vez que es un tema distendido digamos, ¿no? porque de alguna manera en este final casi de jornada laboral para los dos, como que nos llevamos de acuerdo como también nos llevamos en el día a día fuera de cámaras o fuera de micrófono Estimado Liga Universitaria, sé que Eduardo lo vís bastante cercano, tenés un hijo, ¿no? que juega en Santa Elena, que me imagino el año pasado con el campeonato también se ha servido de una manera muy especial y por lo que escuché también Federico, tenés conocimiento de la Liga, tuviste momentos En cuanto a mi vínculo como deportista en la Liga, se limitó a unas prácticas nada más ¿En qué cuadro? No llegué a debutar oficialmente, fui creo que cuatro o cinco veces a practicar en Mosen y después sí, tuve un vínculo muy cercano con la Liga como periodista, cuando arranqué en Super Sport, todos los domingos, todos los domingos había que ir a cubrir la Liga, que frío que pasaba, que intenso Se viene ahora el frío Yo a veces deseaba que los sábados se cayeran juntos, porque señal de que se suspendía el otro día, el tema era que arrancaba muy temprano acudiendo la Liga y el programa salía en la madrugada, en vivo, entonces era todo el domingo trabajando, pero en realidad sí, aprendí a valorar el esfuerzo y el entusiasmo que ponen los jugadores de la Liga Universitaria y también fundamentalmente la organización ¿Podemos contar contigo entonces un domingo si falta uno? ¿Cómo no? Cuando quieran, si ¿Sean de inverno? Inverno, verano, Gerardo sabe cuánto son mis pretensiones desde el punto de vista económico y el hijo de Rivas Cofán Santalena también tengo un vínculo porque yo soy representante de los dos hijos de Rivas Como dice Federico, mi vínculo fuerte ahora, sí, más allá de una actuación, haber hecho una cobertura periodística muy puntual, muy eventual, sí se da a partir de la actividad de Santiago que además ratifica todo lo que, viéndolo a él y a sus compañeros, a veces yéndolo a buscar estar en la noche, que termina con un invierno en frío cerca de la Ram, lo voy practicando viendo ese entusiasmo al que hacía referencia a Federico, que realmente es muy grande las ganas de estar, de jugar, la alegría campeón y de repente igual hay la gente que va y que los alienta para ellos es como si fuera la final de la copa del mundo, es un movimiento muy interesante más allá de que ahora, está lesionado, se lesionó cuando le hicieron. Para eso está el contralista para solucionarlo en los temas, me imagino que ya estás investigando en una clínica de Estados Unidos. Sí, consultamos un par de profesionales, bueno, también... ¿Pero eso de poner solamente la pierna en un balde con agua fría te parece? Tengo algo que hay que empezar. Es un presente acá de la gente de Stone. Llegó el momento, lo estamos esperando en realidad. Y no hay que devolverlo, no hay que devolverlo. Uy, mire que viene, mire cómo me viene con esto. Uy, para arriba. Uy, mire que es eso. Gente, muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita, por entender que podemos aportar algo al programa y a toda la gente de producción ahí también un abrazo grande, a algunos nos queremos a otros. No sé, no sé, no sé. Si sentís el fútbol las 24 horas, Santander te propone un desafío muy especial. Santander Fútbol Pasión. Demostra que vos sos el que sabe más de fútbol en Uruguay ingresando a santander.com.uy. Comenzá a jugar, superá las diferentes instancias y gana 30 mil dólares y otros 30 mil dólares adicionales en acciones del banco si sos cliente. Mirá el desafío de los jugadores de la liga universitaria. En Wembley. En Wembley. En Wembley, supongo. En Wembley, supongo. Este es el Bernabéu. Del 66 Ah, me mataste Inglaterra, pero Wembley, yo qué hice, no sé Fernabéu Tokio En Wembley En Wembley puede haber sido